Estamos de regreso con la paparrucha de esta noche. El primer encuentro virtual entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden generó muchos comentarios en las redes sociales y no precisamente por la agenda migratoria o por la respuesta a la crisis sanitaria, sino por las frases célebres. Al hablar sobre la relación bilateral, el presidente López Obrador dijo esta frase Esto parafraseando el famoso dicho pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, atribuido a Porfirio Díaz. ¿Pero qué crees? Que Porfirio Díaz no lo dijo. Y tampoco Nemesio García Naranjo, quien fue un historiador y periodista a quien también se le ha atribuido esta frase. Aunque García Naranjo utilizó esa expresión en varias ocasiones, nunca se apropió de su autoría. En 1962 publicó un artículo titulado Historia de una frase sensacional donde contó el origen de esta expresión. Según esta historia, en 1926 el sacerdote Carlos Heredia mencionó la frase durante una reunión en la Ciudad de Nueva York. Al preguntarle quién la había dicho, el sacerdote contó que, según su hermano, Porfirio Díaz la expresó ante amigos cercanos. Pero según García Naranjo, Díaz no acostumbraba a desahogarse con expresiones tan cortantes y trascendentales y nunca hizo definiciones tan peligrosas desde la presidencia. Veremos si la nueva versión del presidente López Obrador también pasa a la historia. Por ahora, no caigas en noticias falsas en paparruchas y recuerda que seguimos en pandemia, así que no te descuides, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y utiliza cubrebocas, especialmente si vas a estar en un lugar cerrado y sin ventilación. Si tienes ventanas, ábrelas, hay que ventilar espacios y ponte cubrebocas. ¡Gracias!